La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México anunció que con motivo del Día de Muertos en las nueve demarcaciones que gobiernan, habrá ley seca y aplicarán operativos de seguridad y sanitarios con el objeto de prevenir contagios de COVID-19. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, informó que para el próximo fin de semana implementará ley seca en la demarcación, la cual permanecerá hasta el martes 2 de noviembre, pero en algunos pueblos hasta el miércoles 3. Mauricio Tave Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que es muy importante la participación de la ciudadanía, por lo que exhortó a que los visitantes acudan a los cementerios sin armas de fuego. En tanto, el vocero de la UNACDMX y alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, sostuvo que todo el personal de la demarcación apoyará en la seguridad de los cementerios y en el centro histórico de la alcaldía. Por su parte, Margarita Saldaña Hernández de Azcapotzalco, Lía Limón García de Álvaro Obregón y Santiago Taboada Cortina de Benito Juárez aún no deciden si implementarán la ley seca en los camposantos de esas demarcaciones.